Aquí TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo. ¿Qué tal amigos? Pase y entre, acomódice porque esto está lleno, no hay camas ni sillas. Estas fueron las palabras de un seguridad a una mujer que llegó de emergencia del hospital Robert Rick Cabral con una bebé congestionada. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Aquí TV presentó un boletín informativo.